...están pintadas, cortadas de dibujo y reinadas sobre mi cadera crucero. ¡Algamos, dice el Pablo, eh! La noche se va poniendo otra vez más caliente. La venceta de grandes, dice... ¡PRE-CEN-TE! ¡PRE-CEN-TE! ¡Algo chamea Instruments! ¡PRE-CEN-TE! ¡Algo chamea Unば... Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino, Carlos Murato, Alredino Vila. Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano. Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino. Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano. Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino, Carlos Urbano, Carlos Urbano, Carlos Urbano. Bienvenido al desfile para Florencia, Perrino, Carlos Urbano, 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 Carlos Urb